Bolivia, ¿y por qué estás vestida de Argentina? Porque me gusta Messi. Saludos a los villamelones de Bolivia, que no vienen algún día y te lo apoyan a Argentina. Parece el metro de CDMDX, pero es catar. ¿Cuánto tiempo te puedes explicar? ¿Qué impresión del partido? ¿Arrancaron bien hasta que apareció Messi? No, lo que pasa es que Messi no apareció. Lo que pasa es que desapareció la selección mexicana. No puede ser posible que el Tata haya sacado a nuestro único delantero, el Chico y Lozano, cuando íbamos nosotros 1-0. Necesitábamos un gol para echarlos para afuera a los argentinos. Era más que suficiente para echarlos para afuera. Estaba pactado este partido, simple y sencillamente él es argentino. Él nunca se dedicó a estar con la selección mexicana en México. Él, los entrenamientos, los doyos desde Argentina haciendo asados. Y así no se puede. Nosotros los mexicanos nos sentimos contentos con los jugadores, no con el entrenador. ¿Esto siempre lo ha pensado o ahorita en caliente de capaces? No, no, siempre lo he pensado. Yo estuve en Girona y le dije lo mismo al señor. ¿Cómo es posible que Asociación nos haya ganado 2-1 en Girona, España? Cuando ese señor una vez más hace lo mismo. Los que tuvieron que haber venido, él eligió a gente. Porque voy y morir, es argentino, ahora es el único que faltaba que lo hubiera mentido. Pero no se vale, porque nosotros los aficionados somos los mejores aficionados del mundo. Una vez más demostramos. Venimos a todos los ciudades y queremos un entrenador mexicano. No queremos entrenadores extranjeros, queremos gente mexicana. Si Judas comunica no existe. Vamos a Argentina, sabes que yo te quiero. Un saludo a Leo Chávez. Un saludo a Leo Chávez. ¿Qué onda, hijo de tu pinche madre? Vente, perro, vente. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Nada más porque está a Lórez de Mora, no te parto tu madre. Podemos mediarlo. Nada más porque está él, no te empino. Nada más porque está él, cabrón. Podemos mediarlo como un debate civilizado. Ok. Saliendo al desierto, saliendo al desierto. ¡Vamos! 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 México, me da vergüenza que Martino, un entrenador argentino, nos represente a nosotros. Es una vergüenza Martino para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo sacó al Chucky y mete al varado? O sea, ¿por qué entregó el partido desde antes? O sea, haciéndole el favor a los argentinos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice esto porque Tata Martino es argentino. ¡Claro! ¡Claro! ¡Por eso, por eso lo hizo! Y estos son una bola de... No, no insulta. No, 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 no. Pero ya están insultando. Pero es una vergüenza tener un entrenador argentino como Martino y nos entregue a los argentinos. Y Martino se debería de ir, de taparse la cara, irse. Es una vergüenza para México. ¿Por qué saca al Chucky? ¿Qué tantito podía hacer el Chucky un penal, algo? O sea, ¿por qué entrega el partido desde antes? O sea, Martino, su dios es Messi, su dios es Argentina. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos representa ese cabrón a nosotros? ¡Bravo! 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 ¿Esa derrota es culpa de Martino? ¡Claro que sí! ¡Idolatra a Messi! ¡Idolatra a Messi! ¡Messi no sirve para nada! Pero lo idolatra... ¡Venga! Es que nomás vienen a ganar dinero... ¡Lo idolatra! ¡Lo idolatra! Martino es una porquería de entrenador y es una pinche vergüenza. ¡Jamás se puede parar en México ese cabrón! Comparta esto. No, 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 yo estoy muy enfadada. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque no hay equipo. Venimos a hacer el ridículo con ese señor. ¿Eh? ¿Es cierto culpa de Martino? ¿Por qué no? Este jugador, el Chucky, que uno, y volteaba, ¿y con quién? Con nadie, no había apoyo y no metió a nadie. No trajo al chicharito, hizo lo que quiso, ¿sí? ¿En dónde estamos? Mejor que haya oportunidades para la gente que sí juega. Brasileños le hacen una porra a México. ¡One, two, three, bye! ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi conméxico! ¡Messi conméxico! ¡Messi conméxico! ¡Messi conméxico! ¡Messi conméxico! ¡Messi conméxico! ¡Messi! 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 ¡Messi conméxico! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se vaya el Tata, que se vaya. Partido mediocre, selección mediocre, cabrón. O sea, güey, estás viendo que Arabia, estás viendo que Arabia le juega el tú por tú, estás viendo que las elecciones se crecen. Y tú vas y te pones una línea de cinco y luego, luego le respetas y luego, luego no le juegas. Así no se puede. Fuera Tata Martino, mandó a la mierda nuestro futuro, mandó a la mierda todo, fuera. Somos la segunda selección con el promedio de edad más grande. Imagínate, imagínate, cabrón, imagínate. Pásala, pase. Puta, cero goles en dos partidos, güey, no veo cómo le ganamos a Arabia. Pues ahora esperar que Argentina le gane a Polonia. Ya, ni sé, güey. Ya, eso también. ¡Sí, güey! ¡Wow! ¡Ey, sí, sí, sí! Ahí armo la cascarita Qatar versus México. ¡Vamos! ¡México, al chico! ¡Vamos! 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 ¡Toma! No sé, ¿qué es lo que robaron? Vamos a decirle cómo es, loco. Es la forma de decirlo. La quiero adentro. La quiero adentro. La quiero adentro. La quiero adentro. Todo México en este momento. Este men ni representa jejeje. Mira, la tirada es de que sea todo armonioso. Pero se está metiendo con la Malvinas, loco. Y ese es un tema sencillo para nosotros. Ahí si se meten con eso, yo nunca uso cinto, me trajo un cinto. No, exacto. No te vas a quitar ese cinto. Se pudre todo, se meten con eso. Ella dice que se pudre todo. Nosotros no nos metemos. Usted, Estados Unidos, le sacó casi todas las tierras. ¡Oye, oye! ¡Por eso, loco! Tranquilo, se armó el quilombo. Hay que respetar. Bueno, no es cierto. Nosotros la vendimos, las altas californias. Bueno, perdón, soy argentino. ¿Tú eres argentino, güey? ¿Pero qué estoy haciendo, carajo? Le sacaron todo y no lo dejan entrar. Las vendió Antonio López. A ustedes se las quitaron con guerra. No caliente. No caliente ya. Amiga, muchas gracias. Y te decimos una cosa. Mientras salga un partido tranquilo, el que pierda... ¡Muchas gracias, tija! ¡Ti, loco! ¡Mesí! 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 ¡Mesíco! 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 ¡Muchas gracias, tija! ¡Mira, increíble! ¡Mira el chapulín! ¡Mira, chapulín! ¡Qué bueno! ¡Genial! ¡Mira, chico! ¡Mira, chico! ¡Gracias, chicos! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mira nomás en lo que andan los cabezos acá en Qatar. ¡Está pasadita de verga, eh! Mira nomás. ¡Vamos a hacer una magia! Ok, ve... ¡Ve eso, ve eso! ¿Puedes...? ¡Oh! ¡Oh! Los mexicanos estamos bien cagados Son casi las 6 de la mañana Aquí en Qatar Y me acabo de encontrar esto Mientras hacíamos enlace Dos Mexican Curious Se robaron un carrito Vean esto Aquí en Barruja Pero si México no ganó No ganó Pero estamos celebrando No importa ¿Qué celebran? Estamos en Qatar Oigan, pero se robaron el carrito No, no lo robaron Prestado, prestado Oiga, hasta el guacamole carga a ser Los mexicanos nos colgamos hasta el molcajete O sea, con todo el jitomate El aguacate Oigan, ustedes también locos, eh La neta, sí Nos encanta, nos encanta estar los dos A eso venimos a Qatar Y miren, nos estamos locos Sin una gota de alcohol Porque no ven nada de alcohol aquí, eh Oigan, pues que sigan divirtiendo En esta madrugada ¡Gracias! Madrugada de sábado Sin fieces y sin alcohol Bye ¡Gracias! ¡Venga,acili! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Lo malo perder contra Argentini. Lo peor tener que aguantarlos de regreso a casa bien agüitados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!